¿Qué tal? ¿Cómo están? Miren, estoy con Denise de Calaf. La verdad es que no es necesario hacer presentaciones, lo que sí es necesario es decirles que vamos a hablar de Holbox, una isla maravillosa que seguramente conocen, pero de la cual es promotora precisamente la invitada de hoy, Denise de Calaf. Mi corazón, mis ojitos, Toño. Me da mucho gusto saludarte, los invito a todos mis amigos. Primero, a entrar a la página www.holboxgastronomia.com y también los invito a nuestra tercera edición de la muestra gastronómica Holbox, Comer, Amar y Contemplar. Ahí lo vamos a poner abajo, Comer, Amar y Contemplar. ¿Cuándo y qué va a haber? 15 de octubre al 18 de octubre. ¿Qué es lo que no va a haber? O sea, el estado invitado, este año hicimos una novedad, invitamos un estado de la República Mexicana y ese estado es Guanajuato, que vendrá con su cocina del pueblo, con su cajeta, con sus tequilas, con su vino tinto, con sus dulces de Guanajuato, que son tan famosos. Sus fresas. Sus fresas. Y vendrá de región invitada, Cozumel, con el restaurante Guidos y el chef Rodrigo, que es un restaurante espléndido de Cozumel. Quiere decir que vamos a tener 10 restaurantes holboxeños de la isla de Holbox, que serán los anfitriones, más invitados del estado de Guanajuato y Guidos de Cozumel. Y el año que viene, primicia, vamos a invitar a un país. Y ojalá sea Brasil, ¿verdad? Sí, claro, desde luego. Desde luego. Entonces, sería muy adecuado. Esto como novedad. Sí. Pero no hay música. Bueno, esto, el día 15, el episodio gastronómico es este. Vas a comer 100 gramos de cada restaurante. Sí, en platillos muy elaborados, sofisticados. Son deliciosos. Deliciosos. Botana de 5 a 7, cena de 7 a 10. Son 100 gramos de comida por 12 restaurantes. Luego te pasas al área de postres. Cocada, cajeta, helado, helado, ¿por qué no? Helado de Guanajuato, los dulces. De ahí te pasas al cafecito, te pasas a los vinos, te pasas a la cerveza bohemia, te pasas a los refrescos y ahí vas a ver el show. Y esta noche nos canta la diva de la ópera para abrir nuestro evento el 15, la gran diva de la ópera llamada Olivia Gorra. Después viene Nietzsche Hinojosa y después vamos a bailar con Havana Libre para bajar la comida. Claro, eso será día por día. Este es el día 15. Solo el día 15. Y el día 15, en vez de tener un menú abierto de cada restaurante, los 12 restaurantes cocinarán pulpo, cada uno de una manera diferente. ¿Como un festival del pulpo? ¿Qué festival del pulpo? Es el 15. Sí. El 16, otro menú, y vas a entonces escuchar a Carlos Cuevas y vas a bailar con Iguana Sound. El día 17, el día 17, otro menú, y entonces vas a bailar con Fiebre Latina y vas a escuchar el show de Jorge Coque Muñiz. Súper. Y el día 18, para despedir, vamos a tener el placer de presentar a todos ustedes a la Sonora Dinamita. No, hombre, para rematar con una súper fiesta. Y de ahí, el domingo, todo el mundo nos vamos a dormir en la playa. Sí, claro, 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 a descansar de esta fiesta maravillosa, que además es el tercer año consecutivo. Tercer año, tercera muestra, mira qué cosa, yo no pensé que iba a llegar a la tercera muestra, yo pensé que iba a ser una para empujar, pero los de Holbox me han pedido seguir los asustados. Sí, ya es una fiesta muy consolidada, ¿qué experiencia te has llevado? ¿Cómo están los holboxeños? Está contenta la industria, algunos holboxeños, la mayoría, muy felices, esperando con mucha ansiedad esa muestra. Este, hay uno o dos que no nos prestan la escalera, ya sabes, pero bueno, no nos importa. Claro. Pero la gente está muy feliz, sobre todo la gente del municipio. Sí. Y tú sabes que todo lo que yo acabo de decir, Toño, toda esta comida, show, baile, cuesta 500 pesos por persona por día. Maravilloso. Los holboxeños y los del municipio de Lázaro Cárdenas pagan la mitad, pagan el 50% menos. Ahora, dinos cómo llegar, porque en Quintana Roo sabemos muy bien, los quintanarroenses, cómo es la conectividad con Holboxe, pero a otra persona que esté quizá en un estado vecino o de un estado más lejano. Es tan maravilloso Holboxe que tú puedes llegar por tierra, por aire y por mar. Si tú quieres llegar por tierra y vienes del sureste, pues tienes que llegar a Chiquilá, al puerto de Chiquilá. Y en Chiquilá hay unas lanchas divinas si quieres irte privado, o hay unos barcos divinos de Nueve Hermanos o Expresso Holboxe. Sí. Las dos compañías extraordinarias. Y en unos minutos estás. Y en 20 minutos estás en la isla. Llegando a la isla vas a buscar tu hotel. Tu hotel lo tienes que reservar en la página nuestra, www.holboxe.gastronomia.com. Ahí yo pongo en la parte de hoteles las sugerencias que damos con los teléfonos de cada uno. Claro. Y ustedes ya sabrán cuánto quieren gastar. Cuando hablen al hotel o hagan la reservación, digan, queremos que nos aparten los boletos para la muestra gastronómica. Cuando llegue a su hotel, va a estar sus boletos. Ahí tendrán sus boletos. Exactamente. Que cuestan 500 pesos por persona para cada día. Para cada día. Ahora, el hotel que usted escoja, si usted viene por avión, el hotel que decida se encarga de buscarlo en el aeropuerto, traerlo hasta la puerta del hotel y regresarlo al aeropuerto. Entonces, todo está muy pensado. Los precios son nivel plata a partir de 300 pesos, nivel oro a partir de 500, nivel diamante a partir de 2 mil pesos. Hablando del hospedaje. Del hospedaje. Que es súper accesible y para todos los bolsillos. Para todos los bolsillos. Oye, Benítez, pues algo que se me haya escapado. Nada más invitan nuevamente a la gente a que vaya. Nada más que todos ustedes, mis queridos amigos que nos están viendo, de ese lujo de sacar 4 días en su vida para comer, amar y contemplar. Vale la pena. Acuérdense de que uno nunca sabe lo que va a pasar. Vivan hoy, solo hoy y sean felices. Porque tú mereces, por una vez en tu vida, parar, para comer, para amar y contemplar en la isla de Golgóz. Denítez, muchísimas gracias. Gracias a ti, Toño. Y los espero allá a todos ustedes. Muy bien. Yo les recuerdo que lo que tienen que saber, lo tienen que ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!